Por esa puta costumbre que estaba haciéndome el vino Del que se da sobre todo y todas las ha vivido Del que tuvo mi amore llorando sobre su mar Por esa puta costumbre al final no tengo nada Por esa puta costumbre regalarme al cantar Para mostrarle a la gente que nunca lloró por nada Y ver tanto mi historia para desnudar a mi hijo Por esa puta costumbre cuantas cosas he perdido Soy tengo de buena familia y no hay valencia nunca Mi gran amore perdí por esa puta costumbre Por esa puta costumbre de ser mexicana de moda Tomando güey ni siquiera saber que para la joda Cantar igual que el amor se confunde Y se queda sin amor por esa puta costumbre Soy tengo de buena familia y no hay valencia nunca Mi gran amore perdí por esa puta costumbre Soy tengo de buena familia y no hay valencia nunca Mi gran amore perdí por esa puta costumbre Y entornarte las calles, por si volvieras a ver...